Una alerta los reúne hoy en tierras de Mijailito, prevenir a productores del municipio de Abreus sobre una nueva variedad del fusarium, patógeno llamado mal de Panamá que causa estragos en plantaciones de todo el mundo y aún no reportado en Cuba. Se ha estado capacitando a los productores directo en el campo, en vivo, se les ha explicado que lo importante en toda esta problemática es lograr un cultivo sano. Intercambio a través de las redes, instructivos, búsqueda de alternativas ante plagas y enfermedades, producción de medios biológicos, han incrementado la actividad de los fitosanitarios en los dos últimos años ante los efectos de eventos climatológicos y de la insuficiencia de plaguicidas. Así ocurrió ante el caracol africano y el dañino tric de las flores del frijol, donde el diagnóstico y la vigilancia fue apoyado por campañas de comunicación. Sanidad vegetal aplicó la ciencia, determinando cuáles serían los tratamientos más efectivos y una vez ya obtenidos resultados, se extendieron a los productores. Hubo buena comunicación entre los productores, entre los fitosanitarios, los campesinos. Estamos trabajando en otras campañas como la del caracol gigante africano, en la cual se trabaja entrevistas a la televisión, entrevistas a la radio. Hemos aprendido, sí, claro, medidas alternativas. Primero es mucho cultivo, el uso también de materias orgánicas, que además enriquece un poco el suelo, buscando soluciones, y la frecuencia de riesgo es muy importante. Yo diría que sin ello no es posible obtener resultados, buenos resultados. Un nexo más cercano de los fitosanitarios con los agricultores para prevenir juntos plagas como el mal de Panamá y mitigar otras cuyos daños económicos repercuten en la economía y en el necesario incremento de las producciones. Ismari Barcia, Notisur.